Este es el equipo ideal que eligió, a ver, los capitanes, el CIFUP, la gente, todos tenían un porcentaje acá. Capitanes, gente y círculo de periodistas. Círculo de periodistas. O sea, yo voté como gente, porque yo me inscribí y voté. Claro, como hincha, digamos. Como hincha. Yo también. Voté como hincha. Me inscribí y voté. Braden Cortés, ¿estamos de acuerdo con el mejor arquero? Sí. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Ahora, gran año de Castellón. Y yo creo que hay otro arqueros para mencionar. González, Nacho. Nacho González. Tornacioli, que están nominados. Algunos nominados, otros no nominados. Y que Tornacioli estaba ayer y acababan. Rigamonti. Gran año de Rigamonti. Guilher, pese a que no jugó todo el año. Guilher y Pérez. Yo diría que los dos. Lo que pasa es que Pérez estuvo más asociado a malos resultados, porque después Católica se cayó. Pero tuvo grandes atajas también. Pero Guilher entró por la regla y terminó quedándose por su talento. Entonces, eso es súper valioso también. Yo siento que tenemos buenos arqueros en el fútbol. Y eso no es fácil, ¿eh? Digamos el reglamento. Reglamento es la palabra adecuada. Digamos que... Como que contener al biche. Digamos que hay buenos arqueros. Incluso te digo, el arquero de Cobre Loa. Me gustó. A Bellanea. Que le hicieron como 80.000 goles. Pero tuvo partidos tremendos. Y incluso en los partidos que le hacían muchos goles, tenía buenas atajadas. Pero bueno. Pero que a los equipos que le llegan mucho, siempre tienen buenos arqueros, ¿no? No, pero fíjate que... Pero atajaba y ocho, Montetú. Pero yo creo que atajaba ocho y le hacían cuatro. Pero atajaba harto el arquero de Bellanea. Nicola Pérez, Tapia, los dos arqueros de Ñumlense. Buen año también. Entonces son todos buenos arqueros. No, pero digo, buenos arqueros. No sé, buenos arqueros. El equipo con buenos arqueros. Bueno, arqueros en el fútbol chileno. Pero fuera buenos arqueros. No, es que yo estoy tan en contra de esta votación. ¿De la votación en general? Sí. ¿Por qué? Si tú dijiste recién que era lindo, que en la fiesta... No, no, no me gusta este tipo de votación. ¿Pero por qué? Pues no está Cabral, por ejemplo. Yo voté... Mi equipo... Estaba Cabral. Pero estaba nominado. Que no lo hicimos. Estaba nominado. No me toquen. Estaba nominado como interior por izquierda, como volante por izquierda. Yo creo que para estudiar, siento que no es necesario hacer un equipo lógico. Y puede ser volante central, volante mixto y volante creativo. Por ejemplo, para el próximo año. Yo creo que hay que sumar a como los 25% que debe tener cada uno de los votos. Sumar a los entrenadores. Puede ser. Por ejemplo, está... Como pasan las... Hay que serían como 80 votos, sí. Está el mejor cambio del partido. Bueno, los que le toca. El mejor cambio de un partido. El mejor cambio de un partido. Me gusta, me gusta. Puede ser una categoría nueva el próximo año. ¿Quién fue? Volado fue. Volado. No, y... El mejor como en la NBA. En el sexto hombre. El sexto hombre. Y el mejor sacado del partido también podría ser. Ahí lo mataron. Ese no viene a recibir el premio. Hay buenos candidatos, categoría mejor jugador polifuncional. También. Como el Tucu Sepúlveda. Como Misael Dávila. Ampuero. Como Branco Ampuero. Sí, sí, sí. Cindy Cuega. Como Eric Bimber. Yo creo que para ser polifuncional, tres posiciones. La propuesta de él es bárbara. ¿Cuál? El que mejor entra y mejor sale. No, no. No, súper ordinario. Pero esa puede ser para... No, no. Esa puede ser para los Tobey Awards. Le voy a mostrar a María el que la pensó. ¿Volado? El Tobey Awards. No, no, hay un creativo. Yo solamente... A María para los dos. A María para los dos. No maten la paloma. A María para los dos. Me dijeron que sea más duro... No. Yo puedo serlo. Yo puedo ser mucho. ¿Qué es la Fran? El insulto del año. ¿Quién ganó el arquero? Eso gana acá. El año pasado, ¿quién ganó? ¿Sería bueno el once arquero? ¿Cortez? ¿Castellón? Yo, fíjense... Cortez creo que ganó el año pasado. En mis votos acá gané uno. Un voto gané. En mis votos acá hay dos. En mis votos están los cuatro. En mi voto solo gané el Masal. Yo voté a Falcón. Yo Falcón. No, yo voté a esos cuatro. Calderón y Bimber. Falcón, Matías Santilla. González, cuéntale por qué más o menos la teoría que tenemos nosotros de Falcón y Lea Fernández por qué no están. Por pesado. Claro, eso es porque no votan los capitanes. Sobre todo de los rivales. Ah, los rivales, claro. Revisamos la votación de Falcón de Capitanes y es baja. Y la de Lea Fernández también es baja. Pero la gente debe haber votado mucho por ello, ¿no? Sí, no, pero no sé los porcentajes. Pero es que, perdóname, en la elección esto era círculo de periodistas, Capitanes y gente. Capitanes, claro. Claro, Capitanes era baja. Claro, pero como el jugador que dentro de la cancha es más protestón y eso, nos fue muy votado en esta oportunidad. Para mí Peluca fue el mejor de gol. Sí, yo voté por Falcón, tiene razón. Yo voté por Falcón. Saldía, no sé si fue su mejor año este. Alan. Fue mejor el pasado. Es que la elección no volvió igual. Falcón es el mejor de la defensa de Colo Colo. Un millón quinientas mil personas votaron. Y la dupla Sassá volvió. O sea, es que a mí Calderón fue un jugador que me interpretó mucho. Es razón, Aldo. ¿Ah? Sara Zamorano Sassá. Sí. Y Morales y Vime parejo, muy parejo aquí creo que estaban los dos. Creo que a Morales le jugó en contra el tema de la renovación. Tuvo mejor primera rueda que segunda. Para mí. Igual no deja de ser que cuando no jugó la U... Lo sintió. Poca asistencia. Los tres primeros partidos de la segunda rueda que fue Audax, Cobresal y uno más que creo que ganó sacó cinco... No, como cuatro puntos de nueve. Con Audax perdió sin Morales. No sé si lo dijo por ser políticamente correcto. Dejó una puerta abierta, pero dijo ojalá que nos sigamos viendo con el profesor Gustavo Álvarez. Sí. Me llamó la atención. ¿Tú hiciste la pregunta, no? Sí. A mí me dicen que se va igual, que se va él. Capaz que Álvarez sea el equipo de Morales. Yo creo que se va, que se va. Sería muy malo para la U. A lo mejor se van los dos. Mitad de la cancha, solo Colocolinos. Vidal, Pabé y Palacios. Sí, el tema de las posiciones que tú decías como idea para el próximo año yo creo que es buena, porque a mí me hubiese gustado ver, por ejemplo, acá a Charles. A Charles discutir con Vidal, pero Charles está acá. Es que el tema es que, creo yo, termina quedando fuera del once ideal Charles y Cabral, porque jugaron un semestre y no todo el año. Ese es como el único sentido que lo encuentro, porque para mí fueron lejos de los mejores del año. ¿Cuándo jugó? ¿Cuándo jugó? Yo hago algunos partidos de Colo-Colo. ¿Cuándo jugó ahí Palacio? Nunca. Podría haberle colocado media punta. No, es que por eso digo. 4, 2, 3, 1. Creo que hay volante central, volante mixto, digamos, que hace todo el recorrido y creativo. Porque Palacio es creativo, pero iba a... Además, ¿cuántos creativos hay? No, no, pero... Pero todos los equipos tienen uno al menos. Pero es que si tú pones ese sistema, ya te cierras a utilizar jugadores en esa posición. Entonces, a mí me parece muy bien lo que estás diciendo, como mejor volante creativo. Este es un equipo que va a salir a la cancha. Pero independiente del sistema, mejor volante creativo. Porque si Cabral hubiese estado todo el año, entonces entra Jorge Luna, Palacio, Cabral, por mencionarte tres volantes creativos. Por eso digo, son funciones distintas. No necesariamente esto tiene que ser un equipo que salga a jugar a la cancha. No sé si me explico. En todo caso, creo que merecido para los tres. Son los campeones. Y en la parte de ataque, creo que el mejor nueve fue San Pedro y sin duda. Hay una gran ausencia. Y en la de Leandro Fernández, yo creo uno de los... Por lo menos tres mejores jugadores del campeonato. Yo también creo. Yo también creo. Debió estar... Y a ver, subestimar lo de Puig, pero creo que fue más determinante lo de Leandro Fernández. De acuerdo. Puig fue más determinante en la misma... Pero además, más determinante que el mismo Guerrero. Pero jugaba, tiene razón ahí Cristian. No se puede comparar con sus compañeros. No, se jugaba en el lado... Pero jugaba en esta banda. Jugaba con el lado de Puig. El equipo de figuras es en la posición que juega en la cancha. ¿Dónde juega? Tú has sido un defensor de eso y hoy te vi poner un equipo con Fernández a la derecha. Todo bueno, pero yo... Cuando cuestionas todos los equipos de los que acomodan para meter a lo bueno. ¿Pero por dónde hizo el gol anulado, Puig Fernández? Por la izquierda, por la derecha. Sí, pero... ¿Cómo era la formación del águera? Guerrero, Palacio Guerra, Fernández. Edson Puig se cambia de lado también. No es fijo. No, yo estoy con Manuel. ¿Ah? Yo estoy con Manuel. ¿Jugaba preferentemente por la izquierda o no? Así que era un gallo que se estacionaba. Pero para eso, Maxi Guerrero, jugaba de interior. Por eso. Yo creo que ni siquiera es puntero de derecho, Guerrero. Pero lo que queremos es el once ideal lo más... O sea, quizá hay quedado fuera Leandro Fernández, en mi criterio, aspirante muy legítimo al mejor jugador del campeonato. De acuerdo. Ese... O sea, tú dices que si entraba a Fernández hay que sacar a Guerrero, ¿no, Pucho? Sí. Si uno suma goles y asistencia, es el número uno del campeonato. Con 22. Leandro Fernández. Sí, 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 sí. Tapia también podría haber estado. Tapia. Bajo porcentaje de capitales también. Tuvo Contrera. Sí. Pero Tapia estaba de puntero, puntero. Uribe podría estar de puntero. Yo creo que San Pedro y Tapia deberían estar playando en el mismo lugar. Uribe, que al todo y le gusta mucho. Me encanta. Uribe estaba acá, ¿no? No, al otro lado. Jugaba a la derecha. O sea, perdón, allá, allá, Uribe. Alguien lo valoró mucho, Uribe, el otro día en futbolista. Pero hemos armado el equipo B también. Un jugador. Podría estar la selección. Podría estar la banca. Podría estar Estefan Pino también. Un equipo B. Bueno, habla mucho del torneo chileno también. El equipo de excepción. Hagamos dos equipos, entonces. Un equipo de excepción. Pucha, ¿cuatro jugadores sobre 35? Cada uno tendrá que hacer su equipo, me imagino, ¿no? Tenemos dos meses para hacer... Yo tengo mi equipo, yo tengo mi equipo también. O sea, cuatro jugadores sobre 35 en el equipo ideal de un campeonato. Algo te dice el campeonato, digamos. ¿Nos animaremos a hacer el antiequipo? Solo tres se repiten con respecto al once de la gala anterior, que estaba Brian Cortés, Guillermo Pacheco, Alan Saldivia, Maxi Falcón, Marcelo Jorquera, César Pérez, Vicente Pizarro, Luciano Cabral, Rodrigo Piñeiro, Alexander Aravena y Fernando Sanpedri. Se repiten Sanpedri, Cortés y Alan Saldivia. Sí, el que el año pasado digamos que fue un campeonato atípico en términos de los equipos que pelearon en el torneo y hubo mucho más protagonismo de cuadro de la regla. Sí. Esta vez ya está dicho en todos los tonos que tanto la U como Colo Colo establecieron un predominio que hacía bien difícil que el equipo estuviera matizado con jugadores de otro equipo. Yo, en eso, creo que está más claro quién fue el jugador del año en la U, que podría ser Calderón, Saldivia, pero yo creo que si uno hace una encuesta mayoritariamente todos dirían Leandro Fernández, pero en Colo Colo creo que está más equilibrado y más repartido. Puede ser. Es que lo que dijiste vos es fundamental. Por eso que no me gustan estas premiaciones, porque el mejor jugador, el crack, siempre se lleva un delantero o un creativo. Nunca un defensor, nunca un lateral derecho, nunca un arquero. Entonces, por eso para mí debería haber, no sé... Distintos premios por línea. Antigurías, claro.